Este 14 de agosto inicia una nueva etapa en la televisión nacional. Iniciamos la televisión digital. Primero se implementará en el gran área metropolitana y un año después se extenderá a todo el país. Si tenés cable o televisión satelital, la empresa se encargará de proveer el servicio. Pero para disfrutar la televisión digital gratuita necesitas un televisor del formato japonés brasileño o una caja convertidora y una antena de conejo o de techo. Mientras mayor sea la capacidad de la antena, mayor será la cantidad de canales que puedes recibir. Para más detalles puedes llamar al teléfono 800-AHORA-TVD.